Nos enlazamos de inmediato con el periodista David López, quien se encuentra en el Congreso de la República y es que ha finalizado la sesión parlamentaria. Precisamente el presidente electo, Bernardo Arevalo, ha brindado declaraciones. David, muy buena tarde para ti. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Ana Lucía. Es un gusto saludarles desde el palco de prensa acá en el Congreso de la República y en efecto durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles acá en el organismo legislativo. El presidente electo, quien es diputado también por la bancada del partido Movimiento Semilla, dio declaraciones a la prensa. Dentro de los temas que se refirió el presidente electo se encuentran el proceso de transición. También la solicitud de antejuicio a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y otro de los temas que consideró importante abordar con los medios de comunicación es el tema del presupuesto que fue presentado recientemente por representantes del equipo de transiciones de gobierno ante la Comisión de Finanzas para el presupuesto de gobierno que llevará a cabo el partido político Movimiento Semilla durante el 2024. Escuchemos qué fue lo que dijo Bernardo Arevalo, presidente electo. Lo primero es que es muy difícil tenerle confianza a cualquier acción que haga el Ministerio Público sobre estos temas y uno no puede más que pensar qué es lo que están buscando. De manera que el hecho de que se esté buscando ahorita quitar la inmunidad a los magistrados y que se esté buscando por el lado de esta cuestión de adquisiciones cuestionar el tema, lo que hace es enturbiar el agua del proceso electoral y nos parece que es más que nada un intento de seguir tratando de atacar a la institución electoral y negar, o mejor dicho, tratar de negar el resultado electoral por medios indirectos. Nos parece que es sospechoso. Otra pregunta, diputado, con respecto a lo que se comenta que ustedes han solicitado más presupuesto. ¿Hay comentarios? ¿Cuál es el presupuesto? Mire, nosotros cuando hicimos nuestro plan de gobierno y lo presentamos durante la campaña, ahí venía ya el presupuesto. La gente no se recuerda, pero si ustedes tienen el documento, vayan a la última página y en la última página van a encontrar el total del presupuesto que estaba y el total del presupuesto que estaba era de 127 mil millones de quetzales. Y nosotros después, todo el plan lo hemos justificado alrededor de los términos de las inversiones. Hemos dicho que queremos 41 o 42% más de inversión en educación porque necesitamos escuelas y maestros y 41 o 42% más en salud porque necesitamos puestos de salud y medicinas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos aumentos en los presupuestos de salud para construir infraestructura en las zonas que hoy no la tienen si no es con recursos en el presupuesto? Entonces, los presupuestos los teníamos planteados desde la campaña y por eso les digo, vayan a ver el plan de gobierno. Lo que estamos haciendo ahora es decir, nosotros tenemos una visión. Esta visión es una visión de desarrollo. Lo que queremos es que el Estado empiece a invertir en lo que no ha invertido, que es salud, educación, carreteras, créditos, empleo. Y entonces la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Y nosotros lo que hemos hecho es que nos hemos comprometido a que lo que no vamos a hacer es aumentar impuestos. Ni vamos a elevar las tasas ni vamos a aumentar el número de impuestos. pero el Estado necesita dinero para poder invertir en lo que no se ha hecho hasta ahora. Porque si queremos más hospitales, ¿de dónde vamos a construir hospitales si no tenemos más dinero en el presupuesto? ¿Cómo vamos a construir carreteras si no tenemos carreteras, dinero en el presupuesto? Mire, nosotros estamos hablando con la comisión y esperamos que la comisión haya una discusión racional de esto y eso es lo que le tenemos encomentado a nuestra bancada y está el diputado electo Jonathan Mencos que también está participando en este esfuerzo. Bien, muy bien. Una reunión donde hicimos por un lado un análisis del proceso actual, todo el tema de transición como estamos ahora y por el otro lado empezamos a hablar de los retos que va a haber para precisamente trabajar para el desarrollo y de la forma como nosotros esperamos contar con el apoyo de la Unión Europea en cooperación técnica, en cooperación financiera, con todo tipo de mecanismos para que complementen los planes que nosotros vamos a llevar a cabo para desarrollar al país. Acabamos de recibir la... Cuando le digo acabamos ahorita, justo antes de entrar a esta reunión, la recibimos, ya estuvimos viéndola, sí, vamos a enviar la información que le está pidiendo y esperamos más o menos a la brevedad poder ya comenzar este proceso que es de intercambio de información a nivel de grupos técnicos. Fueron precisamente las declaraciones del presidente electo Bernardo Arevalo tras asistir a la sesión ordinaria que se había convocado para este miércoles 27 de septiembre acá en el organismo legislativo. En este preciso momento, la sesión ha finalizado luego de hacer una revisión de corum para poder ver cuántos diputados estaban dentro del homiciclo parlamentario. La Junta Directiva ha decidido levantar la sesión ordinaria que se había programado para este día acá en el Congreso de la República. Dentro de los apuntos importantes que acaben de destacar dentro de esta reunión de los legisladores este miércoles es que pasaron a tercer debate tres iniciativas de ley que buscan exonerar de impuestos a tres instituciones dependientes de la Iglesia Católica y Evangélica. Además de eso, también se conocieron iniciativas en primer debate. Una de estas pasó a la Corte de Constitucionalidad para su revisión. Esto por parte de una moción privilegiada que fue presentada ante este organismo se trata de la Ley del Fortalecimiento para la Paz la cual pues deberá ser trasladada a la Corte de Constitucionalidad para posteriormente analizar si pasa o no en el organismo legislativo. Son los detalles de lo que transcurrió este día acá en el Congreso de la República para mañana a las 10 de la mañana se tiene programada una nueva sesión ordinaria en donde se llevarán a cabo diferentes interpelaciones a funcionarios de gobierno. Es la información que tenemos que compartir con ustedes compañeros en estudio apreciables televidentes a esta hora de la tarde desde el organismo legislativo con imágenes de mi compañero Víctor Lainez retorno con ustedes hasta los estudios principales. Muchas gracias David por esta importante información nosotros con esto nos despedimos agradeciendo su fiel preferencia con TN23 Gracias por estar con nosotros por favor sigan